Ana Pastor revela todo sobre los 13 millones de documentos en PeraDais Papers. Esto no es un caso aislado. Se ocultan muchas cosas que mucha gente no quiere que se sepan. En un análisis que realizó la periodista Ana Pastor, en compañía de otros reconocidos reporteros españoles como Joaquín García, sacaron a la luz temas que como ellos bien dicen no son de conveniencia pública. En primer lugar, dejaron claro que no se trataba de los mismos papales de Panamá que causaron tanto revuelvo y polémica, sino que esta vez se habían descubierto otros mucho más controvertidos como los son los llamados PeraDais Papers. Ana Pastor analiza los PeraDais Papers. 1.4 terabytes de información en los PeraDais Papers. El caso de los papeles del paraíso, involucra a diversos actores a nivel mundial como Appleby y Asia City, quienes han sido implicados por obtener registros mercantiles de más de 19 legislaciones de procedencia dudosa. Appleby, es un reconocido despacho de abogados que se caracteriza al igual que Asia City por ofrecer a sus clientes servicios offshore. Uno de los aspectos que llama mucho la atención en este tema, se debe a la cantidad de países que a causa de esto terminarían involucrados como Barbados, Granada, Malta y otros más, lo que hace que toda la información que poseen estos papeles sea mucho mayor que los papeles de Panamá. Una de las claves de la investigación es poder tener acceso a Appleby. Otros de los aspectos claves de la investigación, se centra en contar con la información de empresas como Appleby, ya que gracias a ella se ha podido observar información de jurisdicciones en las cuales las personas asisten para que les sea asignada una nueva identidad sin ningún problema. Son más de 120 políticos y líderes mundiales que se encuentran involucrados en el tema de los papeles del paraíso, así como también personalidades famosas como la reina de Inglaterra que registra dos grandes fondos, uno de ellos en Bermudas. También suenan los nombres de los presidentes de Estados Unidos y Rusia y, todas estas personas a nivel mundial están siendo investigadas por más de 200 periodistas. Todo estuvo oculto hasta que se filtraron los documentos de dos importantes firmas de abogados. El análisis El análisis sirvió de mucho ya que se ha podido recabar información de más de 79 países a nivel mundial, en los cuales se han contabilizado 150 investigaciones que dejan al descubierto datos importantes acerca de la vinculación de personalidades de gran importancia, sin duda se trata de un tema que seguramente muchas personas no deseaban que saliera a la luz. En gran parte y gracias a los asuntos turbios, España, vídeo, alcanza su peor registro de corrupción a nivel mundial. Debemos de exigir más transparencia y leyes más duras a todos los políticos, de no ser así. ¿Cómo acabará todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!